lunes 29 de mayo a dos días de concluir el mes de mayo 2023 así es guayabitos rincón de guayabitos hay cierto grado de preocupación por lo que se alcanza a apreciar allá en aquel cerro quizás es algo delicado quizás no pero tenemos la información puntual y inmediata de que ya hay cuerpos de seguridad atendiendo ese evento allá en aquel cerro que se alcanza a apreciar ustedes lo alcanzan a mirar vean eso que se alcanza a mirar es que ya está encendido ese cerro pero según nos reportan ya están atendiéndolo de verdad deseamos de todo corazón que se apague ese fuego que está causando ese incendio allá en aquel cerro aquí enfrente del rincón de guayabitos nuestros mejores deseos a protección civil quien está atendiendo esta situación y a todos los demás voluntarios que estarían ahí arriba listos para apagar ese fuego nuestros mejores deseos amigos de verdad y aquí nos alcanzamos a dar cuenta que hay un grupo un trío verdad de personas de jóvenes talentosos que son parece ser este norteño banda están tocando melodías aquí en rincón de guayabitos a ver vamos a preguntarles cómo cómo se hacen llamar cómo se llaman los tigres monte no del norte ah muchachos pues aquí están estos muchachos talentosos tocando melodías aquí en la playa aquí a la altura del torre blanca y del casablanca esos importantes hoteles escuché usted ande pues pues así es amigos de verdad deseamos que pronto se apague ese fuego que está causando estragos a la fauna a la vegetación y que nuestros amigos de protección civil y demás voluntarios estén ahí sofocando ese terrible fuego porque estaría llegando a aquellas propiedades de allá deseamos de todo corazón que se arregle eso lo más pronto posible pues así es amigos estamos en la playa de guayabitos guayabitos beach y bueno pues quisimos aprovechar este feliz inicio de semana para que vean cómo está la playa ay dios mío qué bonito miren nada mis esa canción es emblemática del estado de nayarit así es wow qué bonito cantan esos muchachones y estamos aquí precisamente para que ustedes vean cómo está la playa en este feliz inicio de semana lunes lunes 29 29 de mayo del año 20 23 saludos a todos dios con con ustedes y él con nosotros desde la playa de guayabitos beach su amigo profesional voicemaster muy contento de estar aquí muchachos saludos así es gracias a todos ustedes me despido que dios esté con todos ustedes amigos hasta la próxima más